Más de 3.000 millones de dólares a la educación, ¿para qué? Para eso. 11 millones de pesos en publicidad ha invertido Andrés Navarro por año. En varias ocasiones le hemos pedido el centro educativo que nos lo construyen. Los estudiantes estaban en una escuela que estaba en precarias condiciones. Fue antimaestro, fue antimaestro. Una gran concentración nacional con todos los docentes afectados por la violación de sus perientes. Y una profesora que se quitó la vida de un disparo al pecho porque fue cancelada del Ministerio de Educación. Despedida del lugar donde laboraba, decidió quitarse la vida ahorcándose. Lo que nos dice el suplidor es que desde agosto no le pagan. No habrá el pan de la merienda escolar porque les adeudan desde agosto. Hay un desorden en las escuelas. Abuso sexualmente, en el baño no me asusten, no diga nada. Utiliza los medios y recursos a su alcance para vender una revolución que ni siquiera sirvió para hacer un baño. Prometa, promete y no cumple. El hombre que menos le ha rendido los cuartos en educación es Andrés Cabana. Que se puede ejercer la política, conconstituye lo que estoy haciendo. Felicitaciones comunidad, educatizaciones.